En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus vendris tui Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Normas sobre las indulgencias. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya borrados, en cuanto a la culpa que el fiel cristiano debidamente dispuesto y cumpliendo unas ciertas y determinadas condiciones consigue por la mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libre en parte o en todo de la pena temporal debida por los pecados. Cualquier fiel puede ganar indulgencias tanto plenarias como parciales para sí mismo o puede aplicarlas a los difuntos como sufragio. Al fiel cristiano, que al menos arrepentido interiormente, realiza una obra enriquecida con indulgencia parcial, se le concede por medio de la Iglesia una remisión de la pena temporal equivalente a la que ya recibe él mismo con su acción. Además de la suprema autoridad de la Iglesia, sólo pueden otorgar indulgencias aquellos a quienes el derecho reconoce esta potestad o a quienes se la ha concedido el romano pontífice. Ninguna autoridad inferior al romano pontífice puede otorgar a otros la potestad de conceder indulgencias, a no ser que la sede apostólica se lo haya otorgado expresamente. El fiel cristiano puede ganar una indulgencia si usa con devoción algún objeto de piedad, crucifijo o cruz, rosario, escapulario, medalla, debidamente bendecido. La indulgencia, unida a la visita a una iglesia u oratorio, no cesa si el edificio es destruido y reconstruido en un periodo de 50 años, en el mismo lugar o en otro lugar próximo, conservando el mismo título. Para que el sujeto sea capaz de lucrarse de estas indulgencias, debe tener intención, por lo menos general, de ganarlas y cumplir las obras presquitas dentro del tiempo establecido y en la forma de vida, a tenor de la concesión. La indulgencia plenaria solo puede ganarse una vez al día. La indulgencia parcial puede ganarse varias veces al día. Sin embargo, el fiel cristiano podrá alcanzar indulgencia plenaria in articulo mortis, aunque el mismo día haya ganado ya otra indulgencia plenaria. La obra prescrita para la obtención de una indulgencia plenaria aneja a una iglesia u oratorio consiste en la visita piadosa a este lugar y el rezo del Padre Nuestro y el credo, a no ser que en algún caso especial se establezcan otras condiciones. Para ganar una indulgencia plenaria, además de la exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial, se requiere la ejecución de la obra enriquecida con indulgencia y el cumplimiento de tres condiciones, que son la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del sumo pontífice. Con una sola confesión sacramental pueden ganarse varias indulgencias plenarias. En cambio, con una sola comunión eucarística y una oración por las intenciones del sumo pontífice, sólo se gana una indulgencia plenaria. Las tres condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita, pero conviene que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se cumple la obra. Dominus Oviscom, benedicat Vos omnipotens Teus, Pate, et Filius, et Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.